Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un pequeño video rápido Un video realmente corto Simplemente para avisarles algo que creo yo Que realmente tengo que avisarles si o si Como ustedes saben y como ya vieron en el titulo Obviamente si es que son observadores Si no déjenme decirles que son muy despistados Como ustedes lo leyeron Gameloft ha decidido prohibir el archivo JSON El archivo de 60 FPS para Modern Combat 5 Como ustedes saben yo he hecho ya bastantes tutoriales De como instalar los 60 FPS en Android Los he hecho ya en repetidas ocasiones De hecho después de cada actualización Yo les traía un nuevo archivo Y un nuevo método de como instalar los 60 FPS Obviamente pues para ayudar al rendimiento en el juego Si tu no sabes que son los FPS Este archivo para que funciona Básicamente sirve para aumentar los frames por segundo Y así obviamente aumentar la fluidez Con la que juegas en Modern Combat 5 Para mejorar la experiencia de juego Básicamente verdad En pocas palabras Sin embargo Gameloft ha decidido comenzar a banear A diestra y siniestra Están baneando gente por doquier He de decir que yo me salvé Y si me salvé fue simplemente porque Que no tenía el juego instalado De hecho hace como una semana Que no lo tengo instalado el juego Lo acabo de instalar apenas hoy Obviamente pues no tengo FPS Y me salvé del baneo Sin embargo yo quiero hacer este video Porque me veo yo en la obligación En la necesidad De después de traerles varios videos De como instalar los 60 FPS Pues ahora traerles este video Informándoles Y básicamente diciéndoles Pidiéndoles o sugiriéndoles Como quien dice Que desinstalen los FPS Este consejo te voy a dar Este consejo te doy Porque tu tío Mafia soy Y porque en verdad No quiero que pierdas tu cuenta ¿Me entiendes hermano? Gameloft está baneando Pero a muchísima gente Por utilizar el archivo De 60 FPS Está baneando A una cantidad exagerada De hecho hizo una publicación En su Facebook oficial Publicación que te estaré dejando Por aquí en la pantalla Para que le des un vistazo Esto es básicamente lo que dice Y están diciendo Que ya están trabajando En volver a En perdón En optimizar el juego ¿Verdad? En optimizarlo realmente Tanto así que no tengamos Que recurrir a archivos de terceros Para poder optimizar el juego Sin embargo Te voy a decir una cosa Que es mi punto de vista Y que espero que se escuche Por ahí Y es que yo creo firmemente Que Gameloft Antes de comenzar a banear Primero tuvo que haber optimizado el juego ¿Ok? Primero tuvo que haber optimizado el juego Y después comenzar a banear ¿Ok? Perfecto Ya está el juego optimizado Ya no tienes por qué recurrir A los 60 FPS Pero no Decidió comenzar a banear primero Y después trabajar en optimizar el juego Dime tú ¿Qué es eso? Sinceramente yo creo que eso Gameloft lo hizo realmente mal Gameloft está prometiendo optimización Desde que salió básicamente el juego Estamos ya Después dos años Después de que salió el juego Y es hora que uno se optimiza Para las gamas medias Y gamas bajas En Android Entonces E incluso para gamas altas Que hay personas que tienen lag Entonces ¿De qué me estás hablando? Me pregunto yo ¿Verdad? Creo yo que no es la solución Hacerlo de esta manera Ok Si quieres hacerlo Está perfecto Pero pues primero Optimice el juego ¿Verdad? Primero Creo yo que eso es lo que tuvieron que haber hecho Yo estoy bastante disgusto Con esto Sinceramente Muchísimas personas Han perdido sus cuentas Básicamente Gracias a esto Y pues la verdad Es que me pone bastante mal Si tú eres una de esas personas Que han perdido su cuenta O conoces a alguien Que perdió su cuenta Aquí mismo Te estoy dejando en la pantalla Un video El cual yo te enseño A como intentar recuperar Una cuenta baneada O reiniciada Ok De igual manera Aquí en la descripción Se encuentra un link Que dice El video recomendado Que te dirigirá A este video Para que vayas Y le des un vistazo E intentes recuperar tu cuenta ¿Verdad? Que espero yo Que te sirva muchísimo Así que básicamente Esto es para decirles esto Para hacerles este anuncio Para que Pues desinstalen este archivo Y se salven De un posible baneo Simplemente quiero decirles eso Y para los que se estén preguntando ¿Qué demonios va a suceder Con mi canal? Pues yo me estoy preguntando Exactamente lo mismo Porque obviamente Pues ustedes saben Que con 60 FPS Mi juego corre Medianamente bien Está jugable Pero sin los FPS Corre del asco Así que sinceramente No tengo idea De que voy a hacer Yo creo que voy a dejar De grabar por un tiempo No tengo idea Pero de momento Pues voy a hacer unas cosas Que tengo pendientes De sacar por ahí Y después pues ya me las Ingeniaré Para ver que demonios Voy a subir ¿Ok? Por cierto Voy a hacer un preguntas Y respuestas pronto Así que Te voy a dejar aquí En la descripción En mis redes sociales Tanto en mis Facebook Y en mi Twitter Para que pases a seguirme Debido a que Ahí mismo Estaré haciendo unos posts Para que puedas dejarme Preguntas Y yo pueda responderlas En el próximo Mafia Responde ¿Verdad? Que obviamente Será un blog ¿Ok? Será un blog Respondiendo sus preguntas Así que Si uno me sigue En mis redes sociales Se encuentran en la descripción Para que pases a seguirme ¿Ok? Yo creo que sería Todo lo que les quería decir En este video Pónganse muy atentos Hermanos Yo les sugiero Que desinstalen los FPS No sé qué más decirles Ya están sus manos Si tú te quieres arriesgar Adelante Después me cuentas Cómo te fue Y si no te pasó nada Pues tal vez me arriesgue yo A instalarlos nuevamente Así que ya veré Qué es lo que hago De momento Si el video te gustó O te sirvió Me gustaría que me regalaras Un like A la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subo video todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes A veces Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflects on everything we know How do you stand Out from the infinite The Raid of Cross Being out from the infinite Parece que te sabros Repetimos ¿Qué es lo que vamos a decir ¿Qué es lo que vamos a decir That's ¿Qué ¡Gracias!